La Procuraduría de Justicia del Estado, como le informaba ya, rechazó dar a conocer la información simplemente estadística sobre los casos de tortura que se han presentado en Guanajuato a lo largo de este sexenio. El argumento es que se pondría en riesgo el sistema de procuración de justicia. Bueno, en general en México hay una gran opacidad en torno a este tema. La dependencia estatal se nos va a cumplir una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato para entregar esta información. Ya la había rechazado en una primera instancia y también esta resolución del YACIP fue desestimada. No solo eso, reservó la información sobre estos casos por cinco años. Al respecto, la ley estatal de transparencia es muy clara cuando afirma que no se puede reservar información en el caso de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. No obstante esto, el YACIP consideró que la respuesta de la Procuraduría cerraba este caso. Por lo pronto es imposible conocer por parte de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato si se aplica o no aquí el protocolo de Estambul cuando se denuncian casos de tortura, cuándo ha ocurrido esto, en qué casos y con qué frecuencia. Dicen que cuando un problema no se mide es imposible tratar de solucionarlo. Kenia Velázquez ha estado a cargo de esta investigación, la cual seguirá. No es la única frente informativa, la Procuraduría de Justicia. Pero por lo pronto platicaremos de esta vicisitud encontrada. El rechazo a dar a conocer la información. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, es muy significativo el silencio de la Procuraduría en este caso. Y me parece más significativo que el YACIP acepte la negativa de la Procuraduría. Pareciera un procedimiento burocrático, ¿no? Sí. Te conmino aquí, informes, no lo haces y doy por serlo al caso. Bueno, ok, sí, ¿no? Y cuando, bueno, la ley es muy clara y cuando hay un antecedente, un recurso... A ver, yo he pedido esta información, las mismas estadísticas, los mismos requerimientos a varias instancias estatales y federales. A nivel estatal, el Poder Judicial, recordemos que nos dijo que no nos podía dar la información, se impugnó y acabaron dando las estadísticas. Y no solo las estadísticas, me permitieron ver un archivo, un expediente, de un caso en el que se aplica el protocolo de Estambul. Entonces, bueno, yo no entiendo por qué entendería que me dijeran, a ver, no puedes revisar estos porque están en proceso, pero yo pedí un plazo. Debe haber terminado también. Claro, hay un proceso que debe de estar. En otra pregunta, en otra solicitud que hice, la Procuraduría me contestó, porque fui, impugné esta, esta fue una primera solicitud, impugné esta y fui solicitando de distintas formas la información. Entonces, bueno, lo más que me ha dicho la Procuraduría es que hubo 90 denuncias y que no hay... En los últimos cuatro años. ¿Quién hizo el gobierno de Miguel Márquez? Sí, pero ninguno procede. Pero se niegan a darme más información al respecto. Entonces, bueno, hay organismos internacionales como Amnistía Internacional, muchos, ¿no? La ONU, que ahí mencionamos del alto comisionado, que hizo una gira por diversos estados revisando la circunstancia de tortura y habla de que es un tema muy grave, que no se conozcan las estadísticas. Porque, ¿cómo se va a tratar? ¿Qué seguimiento se le da? Pero bueno, tenemos al teléfono a Ramón Isaguirre. Ramón Isaguirre, en su carácter de especialista en temas de acceso a la información, porque, bueno, nos parece que aquí lo que falló es este mecanismo de transparencia. Ramón, muy buenas tardes. Ardondo Oquenia, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a la orden. Bueno, pues te hemos comentado cómo hemos sido a lo largo de este proceso, sacando con tirabuzón los datos sobre, simple y sencillamente, la cantidad de veces en que un detenido se ha quejado o ha denunciado tortura, cuál ha sido la respuesta institucional, si se ha aplicado o no el protocolo de Estambul y cuál es el resultado de esto. Y por parte de la Procuraduría de Justicia, ya nos reservaron la información. Ramón, ¿cómo ves esto? Bueno, he seguido la información que ha publicado Zona Franca en la investigación de Kenia. Me parece muy grave, sobre todo por el momento en el que se da, además, la reserva. Primero, yo no creo que sea un dato reservado, y por lo que yo entendí dentro de este proceso, en un momento no se consideró reservada, sino se consideró que no estaba desagregada, y así, hasta donde entiendo, ordenó que se desagregara para poder entregar este dato. Es cuando la Procuraduría dice, bueno, pues es que desagregarlo no lo puedo hacer porque está reservado. Me parece muy fuera de lugar, muy fuera de contexto, porque la reserva se tuvo que haber alegado inicialmente por parte de la Procuraduría, no posteriormente. Y porque además siempre cabe, Ardondo, la posibilidad de generar versiones públicas de la información. Y esto significaba que si hay datos sensibles, si hay datos confidenciales, si hay datos sujetos a reserva, como pueden ser el nombre de las personas, cosas por el estilo. Protección a víctimas también. El nombre de las propias víctimas, y esos obviamente quedan sujetos a protección. Y la obligación de la Procuraduría y la tutela que tenía que haber generado el YACIP era generar versiones públicas dando la información que se solicitaba, que es una información, como Kenia lo ha mencionado, estrictamente estadística, ¿no? Claro. Y que, bueno, yo además pienso que si pido estadísticas, no sé, por casos de robo o cualquier otro tipo de delito, lo tienen. Entonces llama la atención que de tortura no. Exacto. O sea, no hay ninguna razón para que por este delito no haya la información solicitada. Pero además, mucho menos que aparezca como reservada con un pretexto posterior. Insisto, la reserva o la... toda la información se presume pública. Y cuando se hace la solicitud, la autoridad no dijo que esta información estuviera sujeta a alguna reserva o alguna confidencialidad. Entonces, todavía reitera esto la presunción de publicidad. Mencionarlo posteriormente no es válido, negarlo posteriormente no es válido. La información ya había sido declarada pública y lo que estaba a discusión era simple y sencillamente el cómo se entregaba o cómo se accesaba, cómo se accedía, perdón, a esta información. Ramón, aquí, bueno, pues, voy a dos cuestiones. El fondo del tema, que es importante conocer si tenemos un problema de tortura y en qué grado está esta situación, qué tan grave es. Pero la otra es el derecho a la información pública. ¿Y cómo ves el papel en este sentido del Instituto de Acceso a la Información Pública? Porque tuvo este consejero de YACIP este asunto de dar por cerrado el caso en lo que corresponde a esta instancia cuando la Procuraduría decide esta reserva. Son ellos los... Mira, yo siempre he estado en contra de que la ley de acceso a la información marque plazos, por ejemplo, y de que te constriña a que hagas determinado... Por ejemplo, el recurso lo tengas que interponer en determinado plazo, pues, por el estilo, porque en realidad el acceso... O sea, si concluyera algún plazo, tú podrías volver a solicitar la información y reactivar todo el sistema administrativo para que se accediera a ella. Entonces, tendría que ser de plazos abiertos y, por ende, esto significaría un acompañamiento de la publicidad, de la declaratoria de publicidad de la información hasta que llegara al peticionario. No me parece correcto que el YACIP cierre una información antes de tener la plena satisfacción del usuario sobre la calidad de la información entregada o bien sobre la negativa posterior a entregarla. El YACIP tendría que comprometerse a un acompañamiento final, o bueno, de todas las etapas hasta su conclusión, ¿no? Sí, porque aparte el sujeto obligado, la Procuraduría en este caso, tuvo la posibilidad de alegar y dar argumentos y nosotros no. Exacto. Exacto. Que eso genera un desbalance en el procedimiento. Claro. Parece que en materia de acceso a la información todavía en Guanajuato estamos en pañales, Ramón. Todavía, sí. Y además, el problema es que hay principios como el de máxima publicidad que en realidad se siguen entendiendo al revés. Se sigue protegiendo al ente respecto de la persona solicitante. Entonces, cualquier artimaña procesal que se pueda usar para proteger al ente y, por ende, no generar la información, es usada sin restricción. En cambio, no hay, insisto, este acercamiento, este acompañamiento al solicitante como el tutelado, ¿sí? El principal actor de este tipo de peticiones, ¿no? Claro. No sabemos si hay pocos casos, si hay muchos casos, de qué características son, porque sencillamente no se da a conocer la información. Y el intento de ocultarla, que no sé si parta nada más de una especie de autoritarismo burocrático de la Procuraduría de Justicia, que no le gusta mucho transparentarse y rendir cuentas sobre su información, lo que esté en realidad es ocultando un problema grave o simplemente haciéndolo mayor por este tipo de actitudes, ¿no? Mayor de lo que en realidad es. Exacto. Y más en un tema tan delicado como este, ¿no? Yo creo que el principio para atender estos problemas es reconocer la existencia de ellos y poderlos medir, poder cuantificar qué tan grave es el problema para poder tomar las medidas correspondientes como gobierno y como sociedad. Simple y sencillamente barrerlo y ponerlo debajo de la alfombra creo que no ayuda ni a la autoridad ni mucho menos a la sociedad. Y precisamente para eso es que son los mecanismos de acceso a la información. Y que, bueno, evidentemente incumplidos, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Ramón, puedes agradecerte su participación y que arrojes luz. Sobre esto, seguiremos litigando el tema. Tenemos otras instancias, entiendo. Por supuesto. Estaremos atentos. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos. Saludos a la auditoría. Nos vemos. Bueno, pues así están las cosas. Tenemos, por otra parte, en próximos días publicarás la respuesta que sí te dio el Poder Judicial. Sí, bueno, las demás instancias y, bueno, para ver que este balance, que a mí me parece que además es grave. Aquí lo que se convierte en nota es la negativa informal. Sí. El problema además está ahí. Existe o no existe tortura hasta la fecha en Guanajuato en la actuación de nuestras fuerzas policiales. Hay antecedentes importantes en años anteriores, anteriores administraciones que habían originado ya recomendaciones serias de derechos humanos. Y, bueno, lo hemos visto con casos recientes, ¿no? Que, bueno, puede ser abuso del uso de la fuerza. O no sé cómo le llaman un poco para no catalogarlo como tortura. Pero, pues sí, está complicada la situación. Y lo que está pasando aquí es que incluso se puede torturar a un culpable y esto invalida el proceso. Estamos hablando de la calidad de la investigación policial. Ya que la calidad con la que se instrumenta el combate a la delincuencia en nuestro país es un asunto delicado. Porque el Estado no puede darse el lujo de operar en la ilegalidad. Entonces, policías que antes vinieron operando, obteniendo confesiones forzadas, hoy no pueden hacer esto. Cualquier juez se las puede desechar. Entonces, trata de la evolución de nuestro sistema de procuración de justicia. Así es. Bueno, Kenia, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos en el tema. Por lo pronto, vamos a una pausa.